Buenas tardes. Hemos llegado ya casi al final de este tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural en el marco de la fila. Para culminar, daremos pie a la conferencia magistral que se denomina Ópticas de la Conservación y Restauración desde la Argentina. Está a nombre del licenciado Néstor Barrio, que viene de la Fundación Tarea Instituto de Investigaciones del Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes desde Argentina. Espero que todos se encuentren muy bien en esta emergencia de la pandemia. Es un honor participar de este tercer coloquio de conservadores en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Mi nombre es Néstor Barrio y pertenezco a Tarea, el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Argentina y de la Universidad de San Martín. El tema de la plática es Ópticas de la Conservación y Restauración desde Argentina. Comenzamos así. Entonces dedico esta ponencia a Héctor Schenone, quien fue un gran maestro de la historia del arte en Argentina y Latinoamérica, además de él, alma mater de la creación de nuestro Instituto Tarea. Intentaré hacer un breve recorrido por la historia de esta institución que tiene casi 35 años. Es muy probable entonces que no se pueda desarrollar todo y que me olvide algunos detalles, por lo que pido disculpas. Héctor Schenone, podemos decir que el proyecto de contar con una organización de excelencia para atender el patrimonio, esta vez iba a tener éxito, pues en el pasado no fue siempre así y hubo varios intentos. Pues bien, esta vez iba a tener éxito porque su estrategia y su gran sabiduría iban a desembocar en la creación de tarea. A raíz de la formidable campaña dirigida por Schenone para relevar el patrimonio artístico nacional, provincia por provincia, es que salieron esta serie de catálogos razonados que a partir de 1982 publicó la Academia Nacional de Veras Artes. Estas cuidadosas ediciones pusieron a la vista que el patrimonio del país no era desdeñable y que una buena parte de él, sobre todo la correspondiente al periodo colonial, estaba en estado de abandono y que había que intervenir prontamente para salvarlo. Pues bien, la Academia Nacional de Veras Artes, con Schenone a la cabeza, consiguió convencer a la Fundación Antorchas que asumieran juntos el desafío de fundar un gran taller de restauración en Buenos Aires. La poderosa Fundación Antorchas, que en momentos de crisis de la Argentina sostuvo el sistema científico, se hizo cargo de la financiación y la academia, por supuesto, de coordinar y dirigir el proceso histórico técnico y de seleccionar las obras a restaurar. Así, en 1987, se creó la Fundación Tarea, que significa Taller de Restauro de Arte. De los proyectos más relevantes, destacamos la restauración del arte colonial en estas capillas del norte de la Argentina, muchas de ellas ubicadas en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Por ejemplo, en el pueblito de Uquía, o en Casabindo, donde provenían estos ángeles arcabuceros, cuya inusual iconografía mereció la atención de muchos investigadores. Aquí los tenemos. Una de las características de tarea fue la introducción de las ciencias. En este sentido, debo destacar el pionero de trabajo de la doctora Alicia Celdes, investigó los pigmentos de aquellas obras y publicó en el Journal of the American Institute estos maravillosos hallazgos, que si no me equivoco, fueron los primeros de su tipo en Sudamérica. Estamos hablando del año 98, 99. En 1997, la Fundación Tarea dio por terminado el proyecto y cerró sus puertas, concluyendo que había alcanzado sus objetivos fundacionales. En el año 2000 publicó este fantástico libro, que se mataría de 10 años, que resume toda la labor realizada sobre unas 500 obras. Su archivo documental es un tesoro bien conservado que algún día habrá que estudiar profundamente. El cierre del taller presagiaba otro gran disgusto para la cultura argentina. Sin embargo, la Fundación Antorchas, consciente de la grandeza de la obra realizada, decidió llamar a una licitación internacional para adjudicar el taller, el edificio y su equipamiento al mejor proyecto que se comprometiera a continuar con los objetivos primarios que le habían dado origen. Fue así que la Universidad Nacional de San Martín se presentó al concurso y en octubre del 2004 resultó ganadora. Gracias a este hombre, a José Emilio Burucúa, destacado historiador y discípulo de Esquenone, fue él quien me convocó en su momento a escribir la propuesta de la Universidad de San Martín, que tenía como meta no solo continuar con la obra de tareas, sino también integrar a la conservación, restauración en el ámbito académico. Poner en manos de una universidad pública el destino de tareas fue seguramente el motivo principal que decidió a la Fundación Antorchas, otorgarle a la UNSAM este prestigioso proyecto. Muy bien, reunimos un equipo de profesionales y entre otros encargos iniciales, el primer gran proyecto fue este, que consistió en la restauración de una serie de cuadros de las civilas del siglo XVIII, que resultó una tarea de restauro e investigación, que culminó con este libro, editado en el 2005. Otro acontecimiento de esos años fue este seminario, y lo destaco porque estamos con los colegas mexicanos, este seminario latinoamericano en el 2007, donde asistió prácticamente toda Latinoamérica, representantes de Chile, Brasil, Perú, Bolivia y por supuesto de México. Si ustedes se fijan bien, ahí pueden reconocer a Liliana Gerguli, que en aquel momento era directora de la ENCRIN, y por ahí atrás anda Javier Vázquez, no sé si todavía sigue trabajando allí, y a un nutrido grupo de historiadores mexicanos, pero no recuerdo sus nombres en este momento, por lo que pido disculpas. Además de las pinturas y dibujos grabados, intervenimos un gran número de esculturas policromadas en madera. El taller se fue armando con el apoyo de la universidad, creando el laboratorio de diagnóstico por imágenes, que fue creciendo e incorporando un equipo multiespectral, equipos de radios X, y laboratorio de fotografía con programas de procesamiento de imágenes. Tuvimos una exitosa experiencia en esa época con la tomografía computada, que utilizamos para examinar la emblemática figura del Cristo del Milagro de la Catedral de Salta, que merece una devoción enorme en este lugar. Se pudo demostrar que, por ejemplo, que esta técnica, a través de la tomografía, la técnica constructiva era típicamente española, lo que abonaba a la hipótesis de su origen europeo, es decir, aquí había discusiones a ver si era americano o era español. El laboratorio de química también fue creciendo enormemente de la mano de Fernando Marte, que está ahí con su lupa binocular. Hoy en día cuenta con un importante equipamiento, microscopía óptica, inclusión de muestras, espectrometría de masa, fluorescencia de radios X portátil, que nos están haciendo un gran servicio, un escáner de fluorescencia de radios X de última generación, y espectroscopía Raman y microscopía de barrido electrónico. Estas dos últimas se realizan por convenio con otras instituciones. El objetivo entonces de incorporar la conservación como disciplina académica se alcanzó a crearse tres carreras, una maestría, una especialización y una licenciatura, siendo esta última la única que está vigente hoy en día. Por ejemplo, los alumnos de la primera corte de la maestría fueron los artificios de esta exposición extraordinaria que se hizo en el Museo Fernández Blanco de Buenos Aires. Respecto a la pintura mural, el proyecto más conocido que ejecutamos fue la restauración de ejercicio plástico que pintaron Siqueiro, Spillingberg, Goberny, Castañero y Lázaro en Buenos Aires. Pintado en el año 1933, el mural fue extraído del lugar entre 1989 y 1991 y guardado en cuatro contenedores. Un conflicto judicial provocó que la obra permaneciera guardada en estos contenedores durante 18 años a la intemperie. Finalmente, se diseñó un proyecto para rescatarlo con estos participantes, la Presidencia de la Argentina, el Gobierno de México, la Universidad de San Martín y la Universidad Tecnológica Nacional, con el objetivo de instalarlo en el Museo del Bicentenario, que hoy es el Museo de la Casa de Gobierno. Algunas imágenes de aquellos tiempos, tremendo trabajo, pesado y fino, se realizaron investigaciones muy importantes. Me voy a detener en una sola de estas porque tal vez sea de interés de ustedes. Es la técnica de ejecución de este extraordinario mural que creo que Siqueiros no repitió nunca más, y hay muy pocos ejemplos en el mundo. Sobre el muro de ladrillos está el revoque grueso, el dibujo o la sinopia, si ustedes quieren llamarlo así, luego las jornadas o el intónaco hecho con cemento, una pintura al fresco sobre las jornadas y por lo tanto sobre el cemento, un proceso de fijación con silicato de tilo y un retoque final con pintura al silicato. Finalmente la obra se inauguró el 2 de diciembre del 2010, y el colega mexicano Felipe Calderón. El resultado de estos trabajos se publicó en este libro en 2014. Otro de los grandes emprendimientos de pintura mural fue la restauración de las cuatro lunetas de la Galería Pacífico, que fueron trasladadas al Museo del Libro de la Lengua en la Biblioteca Nacional. Fue tal el despliegue que hubo que introducir estas lunetas que pesaban aproximadamente entre 5 y 9 toneladas antes de que se construyera el techo del museo. Ese trabajo muy interesante, larguísimo, estuvo a cargo de Damacia Gallegos. También le debo destacar la restauración de la cúpula de la Iglesia de San Miguel, que llevó casi dos años, en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las líneas de trabajo que teníamos y que seguimos desarrollando, por eso la menciono aquí, es la restauración de pintura sobre tela de gran formato. El caso de esta obra llamada Chacaredos de Antonio Verne resultó emblemático para nosotros, dado que está ejecutada sobre un soporte de seis bolsas de artillera cocidas entre sí, y estas bolsas eran para llevar azúcar, y ahí están los sellos de los ingenios que las producían. El gran tamaño que tenía esta pintura y el desafío era reentelar la obra en un entelado transparente con el objetivo de no perder esa información histórica, que era muy importante. Aquí vemos cómo tuvimos que diseñar, por ejemplo, un enorme envoltorio del vacío para realizar el trabajo en la mesa térmica. El resultado fue razonablemente eficaz, como se ve aquí en la foto. El gran problema, o el problema principal de la pintura de gran formato, se puede ver en este gráfico, la parte superior de la obra siempre está tensa por el peso, por la gravedad, y la parte inferior en general se arruga y se deforma con el tiempo. Aquí podemos ver otro caso también de un cuadro que hemos terminado hace poco, del Museo de Rosario Castañino. Para todos estos proyectos, que fueron bastantes, pero vamos a seleccionar estos dos, diseñamos un bastidor de aluminio de tensión continua en base a unos resortes que nos dio excelentes resultados y hemos podido comprobar que después de varios años los cuadros siguen en perfecto estado y bien tensos. El mayor proyecto de restauración de pintura sobre tela fue este telón en el Teatro del Círculo de Rosario, que tiene 13 metros por 2, para lo cual tuvimos que ir al teatro a desmontarlo, no podíamos hacerlo in situ porque no podíamos interrumpir la actividad del teatro lo enrollamos y lo llevamos a Buenos Aires a tarea. En la fotografía de la derecha se puede ver este ingenioso procedimiento que se puso en marcha, donde el telón está enrollado, se despliega sobre esta mesa y se vuelve a enrollar abajo. Esta mesa de apoyo y de trabajo es una mesa muy especial que va en unas especies de cajas sobre un riel en donde se va transportando a una mesa de succión que permite consolidarlo. El proyecto de Colibadino también merece ser destacado, este es un pintor argentino de principios del siglo XX, de gran trayectoria e importancia, durante, no me quiero equivocar, pero fueron casi 8 años, restauramos un museo entero, el museo corresponde a la Universidad de Loma de Zamora, el museo y su archivo. Culminamos todo este proceso con esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Otro proyecto de gran alcance es un proyecto internacional financiado por la Fundación Getty, dirigido por Natalia Maglouf, donde intervino el Museo de Arte de Lima, tarea de la UNSAM y el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile. Aquí se trata de retratos de los héroes republicanos en este periodo de 1817 a 1830. El estado de conservación de las obras en Argentina era catastrófico, no así las de Chile y las de Perú, porque habían sido trasladadas a Loma de Mula, por la cordillera, y cuando llegaron aquí estaban muy deterioradas, algunas enrolladas. Hicimos una investigación francamente importante con todas estas obras, que se evocaron en dos publicaciones muy buenas, y una gran experiencia para todos, que fue los estudios técnicos del proyecto en el 2012, y finalmente el catálogo razonado de Gilde Castro, editado en Lima en el 2014. Nuestra parte, es decir, las obras que estaban en el Museo Histórico Nacional, que por otro lado es el mayor repositorio de Gilde Castro, editamos este libro hace tres años. También debo mencionar que en tarea es incipiente proyectos de conservación e investigación en arqueología, sobre todo pinturas rupestres en la provincia de Catamarca. El proyecto de conservación y preservación de la documentación escrita del Archivo General de la Nación también merece ser destacado. Allí trabajó un equipo de más o menos 35 personas durante seis años, y se conservaron y restauraron aproximadamente un millón de documentos, entre documentos escritos y documentos gráficos. La realización de seminarios y Ateneos fue siempre una importante actividad en tarea constante. Puedo destacar algunos. Este seminario internacional, cuando cumplimos 10 años en la universidad, al que asistieron representantes de todo el mundo, Francia, Italia, Chile, Perú, en fin. También fue muy importante. Este seminario que también, entre tantos otros, destaco, que es el de limpieza de pintura, a cargo de Molina Sartriani, de Lopisiccio, de la piedra dura de Florencia. Y este más reciente, que es The Cleaning of Acrylic Painted Surfaces, que nos brindó el Getty Conservation Institute del año pasado. Finalmente, quisiera destacar que en el 2014 salió nuestro primer anuario en formato papel, como es de suponer, al año siguiente, la revista mudó a formato digital y se aloja en el portal de revistas académicas de la universidad. Ahí tienen ustedes los datos si quieren tomar nota. Muy bien. Entonces, para terminar, tomando el editorial del anuario, Tarea es un lugar de intercambio entre saberes y disciplinas, cuyo diálogo infrecuente en otros ámbitos se muestra tan fructífero como auspicioso. Muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado al fin de este tercer coloquio de conservadores de la fila. Carlos Monsiváis fue el gran narrador de la Ciudad de México, un agudo observador de la realidad cotidiana y un desconfiado de los mitos nacionalistas que fundaron este país. Se interesó por los cambios culturales, por lo que él llamaba los rituales del caos, y lo hizo desde el humor, la ironía y la irreverencia. Monsiváis cuestionó la visión solemne de la cultura y la historia de bronce, y a partir de ahí, avizoró los cambios profundos de la cultura nacional, se interesó con la misma pasión por la llamada alta cultura y la cultura popular, y observó en el caos no una anomalía, sino la razón de ser de la cultura. Este tercer coloquio de conservadores procuró, de alguna manera, seguir el camino inaugurado por este gran intelectual mexicano. Como pudimos ver, el día de hoy los ponentes reflexionaron sobre los problemas cotidianos que enfrenta la conservación-restauración, más allá de los temas canónicos. Acercó la conservación a la calle, se preguntó por los retos que asume la conservación en el contexto de la actual pandemia de la COVID-19, la relación de la conservación con las poblaciones marginales, se pusieron en evidencia los retos que enfrentan las publicaciones hoy en día en el ámbito de la conservación, y pudimos conocer la labor del Instituto de Investigaciones Tarea de Argentina. Como se mencionó al inicio de esta jornada, el Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural se creó como un espacio dedicado a la reflexión y diálogo en torno a la conservación, su ejercicio, retos actuales, su difusión y divulgación, que nos permitan transmitir a diferentes públicos su relevancia y la enorme encomienda que constituye conservar el patrimonio cultural del país. Y, por supuesto, con cada edición, enriquecer a la profesión. Agradecemos la oportunidad de realizarlo y vincularlo al marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, un evento de especial relevancia dentro de la agenda anual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero agradecer, por parte de la Coordinación Nacional de Difusión, a Ana Bustillo y Mayra Mendoza. Y, por parte de la Coordinación Nacional de Conservación, a María del Carmen Castro, Talía Velasco, Daniel Acevedo y Ana Meneses. Por mi parte, en nombre de la ENCRIN, quiero dar los siguientes agradecimientos. A Gerardo Ramos, Keila Merodio, Jorge Jiménez Rentería, Isabel Medina, Josilio Estrejo y Adrián Solano. Y también a todos los participantes, su generosidad para compartir su experiencia y conocimiento, así como a todos aquellos que se conectaron a lo largo de toda la transmisión. Su participación siempre enriquece cada uno de los espacios programados. Por último, damos por concluido este tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural y esperamos vernos el próximo año. Muchas gracias. ¡Gracias!